Gracias, Daniel. Bien, voy a leer un par de poemas de este libro que se llama El Libro del Mal Amor y a este lo he titulado Bichos. En medio del patio descansa una roca, los tamarindos y el huamuchi le endulzan el aire. Intento mirar las luciérnagas, escasea la luz y el único ruido lo hacen los grillos y la hierba. Presiento la cercanía de bichos rígidamente carnosos, a tientas descubro su forma. Son tan frágiles que buscan refugio en mi capullo. Se introducen, se reconocen en el calor. En medio de mis piernas hay una crisálida que arrulla. Entre vaivén y vaivén, los animalitos se alimentan, engordan, crecen, se yerguen. No sé cuál será el primero en convertirse en mariposa. Gracias. Y bueno, para terminar esta segunda ronda voy a leerle este que se llama Culebras. Me dijiste que al cazarme me cuidara de los alicantes, que llegarían cantando por la orilla del río para arrullarme. El campo cesaría su alboroto de hierbas y gusanos. Primero tratarían de mamar de la ubre de las vacas. Después danzarían en los alrededores de mi casa. Erguidas y hambrientas buscarían el calor de las cazuelas. La boca ansiosa de mi primera cría. Consigido, asaltarían mis pechos para alimentarse. Lo que no dijiste es que en la noche de bodas mi hombre se convertiría en culebra. Que la medía mis senos como a dos viznadas dulces. Se enredaría en mi cuerpo casi hasta la asfixia. Que reptaría por mi sexo buscando el placer del agua fresca. Me transformaría árbol tendido en la ribera. Y él, sin guate moreno de mil lenguas, silbaría con furia la canción de los orgasmos. Gracias.